El tío me, que hace más muro El tío me, tío me, tío me El muro que portará el tío me, tío me, tío me Una tanzana, también un burro El tío me, tío me, tío me Miranara a pasejar, tío me, tío me, tío me El tío me, que hace el muro El tío me, tío me, tío me Que mosquiseña costa, tío me, tío me Tío me, tío me Tío me, 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 tío me Tío me, tío me, tío me